¡Muy bienvenidos chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en un nuevo videito más para el canal Y antes de empezar con el vídeo, aunque obviamente pues ya ha empezado, si no, no estaría hablando y grabando y vosotros viéndome Tengo que deciros que tenemos un sorteo abierto de un Gear Pass del año 5 para todo el mundo y para todos los países, ¿vale? Sí, de igual que seas de PS4, de PC, de Xbox, de Wii, de Game Boy Color, de PSP, de PS Vita, no, no me gusta Pero bueno, lo dicho, tenéis abajo en la descripción, es muy fácil participar, tiene solamente 3 requisitos Y además, Pablo está haciendo otro sorteo de un Gear Pass, ¿vale? Así que si podéis participar en los dos, pues tendréis más posibilidades Ya que si no te toca el mío, le puedo tocar el suyo, así que ahora sí que sí, vamos con el videito Que por cierto, llevo bastante tiempo sin jugar con Ela y creo que, hostias, está muy muy bien El recoil que tiene actualmente no es ni por asoma el que tenía antiguamente Y creo que eso es un gran cambio, porque parece ser que ahora Ela está OP Estoy muy en serio, o sea, pegué aquí unas buenas bajitas con Ela y el recoil que tiene es bastante interesante No vas a disparar obviamente las 41 balas así del tirón, ¿vale? Pero puedes disparar bastantes balas seguidas y el recoil va a ser bastante interesante Lo dicho, mi gente, dejadme en los comentarios que os parece la nueva Ela Y pues obviamente, por supuesto, podéis comentar lo que os dé la gana de la partida Y otro punto a destacar es que en este caso hablamos del mapa de casa ¿A vosotros os parece este mapa de casa un mapa del que se pueda jugar a Ranker? Yo creo que no, sinceramente, es un mapa muy divertido, pero no creo que valga para Ranker Vale demasiado caótico, pero bueno, mi gente, ya os lo he dicho Un placer, un reto de 4.000 likes y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Buah, tío, este mapa, tío, te lo juro que le han mejorado para echarse más risas, tío O sea... Sí, es eso, es muy divertido Y además, cuando lo vimos en el... bueno, en la alfa, por así decirlo, del mapa No lo vimos, es un juego Esa es un mapa que igual no para Ranker no podría valer Pero para echarse unas risas sí que mola mucho Esto para Ranker es una locura, tío Imagínate, esto en... yo qué sé, en rangos de diamante platino alto En plan, buah, chale, te comes Spawn kills por todos lados, todo peñal ¿Sabes? No es 3-hard de las Spawn kills Sí, sería mucho 3-hard deo Daría mucho asco jugar este mapa Yo creo que a más nivel, menos diversión, en el sentido A más nivel de juego, menos diversión También te digo que hay... A más nivel, el juego se vuelve más lineal Sí, pero ya, aunque sea... para tomarse una partida a coña, ¿sabes? Qué va, qué va, no puedes A eso me refiero, la gente no sabe tomarse una partida a diversión, ¿sabes? Bueno, pero también por eso entiendo que estarás un Ranker y... No, si me refiero simplemente a partida... yo qué sé, partida Showmatch ¿Vale? Ha sido un Showmatch Coño, no, ha pasado, de igual X cosa y haya gente profesional y tal Y en vez de ese, coño, de un torneo así, lo que sea, pachacho una risa Y te van ahí a tope, salga, tío Me quiero tirar por una ventana, tío Pero muy a tope, ¿eh? De esto que dice... Dale, 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 dale Yo lo veo, yo lo veo Por eso no, que ya me han visto A ver, pica la nariz Como le tengo, hay a más Windows Player ¿Qué voy? ¿No hay que tener otro humo ahí? ¿No hay que tener otro humo ahí? Nooo Que sea lo que Dios quiera A ver, tío Que salta por mí el perro Ah Buena Ahí va Me va a quitar el crit, tú Eh, bien Hostia Don culo Don culo Don culo No, no Madre mía, don culo Gandhi, don culo ¿Quién es don culo? Nuestro equipo Mira la foto perfecta del pavo Un puto caballo Ah, vale, vale Digo, va a decir que yo me he manejado otra vez aquí No, no, no Mira, me ha pasado que estaba corriendo Me he metido en el área de efecto de la melusi esta Y ha sido como boom Como si me hubiera pegado contra una pared, tío No, hostia Me ha parado en seco, eh Vas incluso más lento que... Bueno, más o menos igual de lento Que cuando vas por encima de los alambres Sí, diré que vas un pelín más lento O vas... Hostia, eso habría que comprobarlo Pero... Pero... Mira Es una buena... No, si Es una buena forma de verlo Lo hicimos, pero no me acuerdo Estamos probando un montón en su momento de eso Pero no me acuerdo Bueno, pero... Pero... Pero, vamos Si no es igual Algo menos Sí, sí, sí Bueno, ahora han cambiado la distancia, ¿no? Del tema del Banshee O sea, adoro, adoro el cambio de la... De la AK con la AK, tío Ah, eso Lo adoro Una vez Es que se hace... Ah, que se nota diferente Como si fuera otro arma Se nota una pasada, tío Sí No tiene nada que ver con la otra, ¿eh? Qué va, qué va Qué va, qué va Además, el FUCE es 3D velocidad, ¿no? Eh... No, hombre O 2 No sé, es que hace... Pues desde la Season 1, creo O sea, del primer año que no lo utilizo Desde que salió FUCE, de hecho, es... Blindaje 2-3, ¿no? O sea, me refiero FUCE es muy lento Sí, FUCE es lento Sí, pero eso es... Eso, por eso O sea, que me resabe el FUCE 3 Ah, bueno, blindaje 3-3, ¿no? O sea, eso es... Sí, sí, pero no No me lo creo, raptón Está asqueroso, puerco Spin de campo Tío La verdad que lo parió Grande 2... Ahí va, otra vez Ah, este ha sido de ventana, vale ¿Quién ha sido? No sé qué ¿De ventana? Sí, de ventana Voy a entrar yo para abajo, tío Yo también Paso y ventanas, ventanas Y más ventanas Qué asco Menos mal que el culo ha matado Aún me gusta Uy, menos mal que el tío Es un poco... Dobla y chato Sí, la verdad Esta es máster ¿Dónde? ¿Batron? Yo juraría que le ha dado, eh Baño, baño, ¿vale? Sí, sí, baño, baño Tengo que piquear, tío Sí, dale, dale, dale Ahora apareces Ahora apareces Uy, va, que te mata Pasillo seguramente a tu derecha Don culo seguramente, ¿vale? Ojito Muy buena Grande, Don culo Es que, ¿sabes qué me ha pasado? Cuando el tío estaba yendo hacia baños He escuchado como un ruidito por pasillo, tío Por pasillo de niñas Me gustaría que un tiro le he metido al este, ¿eh? Al doque Ah, ¿te ha contado ayuda? No, no, no No le he dado ni un tiro cuando... Ah, vale, vale Se estaba full de vida Dejadme, dejadme a la pava esta, por favor Sí, sí Sí, sí, sí Tú cojas la pava Ah, eso ¿Han cambiado en algo, aparte? Hostia, el Oryx Voy a probar el Oryx El Oryx, sí ¿Te imaginas que le han puesto a cojor a el Oryx? No, lo que tiene es pues toda la empuñadura esa Pero poco más Una, la Una alita, ¿no? Yo creo que sí Todos estamos contentos con ello Me estaba esperando el tío en baños Con un agujerito en la pared Hacia el Rappel, tú Digo, es que ya hay que ser perro Ah, basura Qué rabia Le he pego, le he dado tantas veces al espacio Que me lo ha contado como que le ha dado pulsado, tú Y se me ha gustado el Rappel Ahora, en teoría, esto hace pum y te quita cinco de vida Sí Pues vamos a verlo Me he atacado tú ¿La has probado con la empuñadura de ángulo? No Buah, me parece que notar una diferencia, hermano Te va a gustar la MP5 con empuñadura de ángulo, ya verás Pobre poco Ahí va, ahí va Hay un poco de bug, me han dicho, ¿no? Hay un poco de bug en este juego Sí, alguno que lo trae Hay un poco de juego en este bug No sé, o sea, he visto ahí una cosa rara O sea, cuando el Goyay de poner el escudo se ha bugueado un poquillo ahí Esto extraño Lanzo la mina Vale, ahora tiraré La verdad es que esto no sé por qué juegan, eh Tanto rato muriendo, tú Atención El enemigo ha encontrado una bomba Se ha tirado, hombre, se ha tirado Se ha tirado No, don culo ¿Ha muerto don culo? No, nuestro herbe Y vecino Ay, ay Fusión de correr, tío Ah, está para abajo No No ¿Cuándo es lloro? Eh, le he pegado, tú What the fuck Ay Ay, tío, ¿qué haces? Ay Ahí va, Critical Vaya vendida, Critical Vaya vendida Yo no sé ni por dónde voy De Critical.gLab me lo esperaba Pero de Critical.gLab, tío No me lo esperaba, eh, tío Un expectant ¿Qué me ha cogido a Ela? Pues Ela lo probaba así por encima Y está cremita, eh Así Está cremita Lo que hay veces que no entiendo, tío Eso deberían arreglarlo Porque cuando una persona está tirada en el suelo Si cualquier mínimo impacto te mata ¿Vale? ¿Por qué veces que no lo hace? ¿Sabes? En plan ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo O sea, ¿qué te explicas? No te entendemos Especifica A ver, eh A ver Cuando tú tiras a alguien al suelo herido Si tú le pegas un tiro Muere, ¿verdad? Sí ¿Por qué hay veces que eso no ocurre? ¿Por qué el juego es una mierda? No No, no, no Creo que depende del blindaje Pero Me parece que es uno o dos tiros Por ejemplo No sé quién era en este caso Pero bueno La que ha entrado por ventana Le he pegado un tiro cuando estaba en el suelo Sí que es cierto que lo he pegado a través ¿Vale? Dios mío esto Porque ha sido una carne Pero no ha muerto, ¿sabes? Pues Es curiosidad simplemente, ¿vale? No es así No es que hay menos de curiosidad Que cual tiene una razón y tal Y no la sé Por eso Pues la verdad es que no lo había pensado Sinceramente Por eso Por ejemplo ¿Por qué a dog muchas veces Tienes que pegarle cuatro tiros Antes de que muera? Yo creo que es por eso Por el blindaje Vale, vale Por eso curiosidad, ¿vale? Más que nada O sea Quiero pensar eso Porque yo que sé Pues blindaje tres Pues Yo que sé Pues tres disparos en el suelo O así Blindaje dos Dos disparos Blindaje uno Un disparo No sé Tiene que haber algo de ese ¿Podrías comprobarlo también? Cuando están tirados Tienen 20 de HP Pero es que prácticamente Cualquier arma tiene más de 20 de vida O sea Hace más de 20 de vida Entonces esa no tiene que ser la razón ¿Sabes? Por ejemplo ¿Cuánto quita el arma de... Este? El arma de Ela ¿Sabes? Un tiro Nunca salen, tío Por el spam Porque de los zapatos No, tío No, no viene el tato Nunca, hermano No, en la puerta, tío Cuatro para cuatro Uy, este sería muy cerdo, ¿eh? Pero yo creo que es comparable Al agujerito suyo de antes ¿Y ese? Al mismo sitio, ¿no? Sí, al mismo sitio Está picando ¿Qué me ha puesto? No sé qué despino La Ivana también está tocada La Ivana muerta Vale Con la grilo que está tocada Me gustaría saberlo Me gustaría saber esa curiosidad Si hay que la saben tan... Uno en la ventana Ahí va Último conmigo, ¿vale? ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! 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 Y ha sido la cabeza Que es lo peor, ¿eh? Las putas primeras Las primeras balas Son un láser, tío ¡Oh! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Critical.vtn! ¡Muy bien! Muy bien, critical Muy bien Grande, don culo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!